Una imagen satelital tomada con la herramienta Google Maps se volvió viral tras ser publicada en la red social Reddit y desató todo tipo de especulaciones por su misteriosa apariencia. La imagen original fue publicada sin coordenadas y los usuarios curiosos no tardaron en empezar a especular, ya que el accidente geográfico parece un agujero negro. Pero después, otros usuarios identificaron la localidad en un mapa y se supo que en realidad su apariencia es solo un efecto óptico. La foto muestra una formación geológica moldeada como un triángulo isósceles y rodeada del azul índigo del océano. La periferia está enmarcada por el blanco de lo que parece ser la espuma del agua marina, que es tragada por el oscuro centro de la formación. Muchos no descartaron que se trataba de un agujero negro oceánico, pero también se ofreció la explicación de que podría ser un volcán subterráneo cuyas rocas ígneas eran la causa de la profunda negrura. Pero después de una gran discusión en redes, finalmente alguien explicó que era una mala imagen satelital de una isla deshabitada en el Pacífico e incluyó un vínculo al sitio GOA que la muestra con claridad. Se trata de la isla Vostok, parte de la República de Kiribati, que está formada por una serie de atolones e islas coralinas. La isla está protegida por un santuario que alberga importantes colonias de aves marinas. Uno de los usuarios que la identificó escribió que no hay evidencia de que estuviera colonizada por humanos en ningún momento de la historia. Hasta los polinesios la pasaron por alto, afirmó. Kiribati y sus islas han cobrado interés dentro de la comunidad científica que investigue el cambio climático, pues se considera que será el primer país del mundo que desaparecerá a medida que suba el nivel del mar como resultado del calentamiento global que derrite los glaciares.